La reina Leticia ha seguido fiel a su estilo y, en este nuevo acto oficial, ha estrenado diseño que, a partir de ahora, va a coger una gran fuerza. El día está siendo de lo más ajetreado para los reyes. Solo cuatro horas después de haber presidido el almuerzo en honor al presidente de la República de Angola en el Palacio Real, don Felipe y doña Leticia han puesto rumbo al Museo del Prado para hacer entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2018 y 2019. Unos galardones que expresan el reconocimiento de la sociedad por la contribución al enriquecimiento del patrimonio cultural de nuestro país. La reina Leticia no ha dudado en cambiarse de ropa en vista del cambio de registro del acto. La madre de Leonor y Sofía ha dejado atrás el diseño fucsia de Moisés Nieto y ha vuelto a eclipsar con su elección, estrenando un vestido galouap de lo más favorecedor. La reina Leticia ha apostado por una de sus firmas de favoritas, Adolfo Domínguez. Se trata de un diseño de largo midi, de manga francesa, color azul, uno de los preferidos de la ex periodista, escote de pico cruzado y de corte groap, un estilo que vuelve pisando fuerte y que se adapta con gran facilidad a todo tipo de eventos. La vida está llena de casualidades y la madre de la princesa Leonor ha entregado el premio de diseño de moda 2019 al diseñador de su vestido por su trayectoria profesional y su significación en la historia contemporánea de la moda de España. Y ambos amplios, la reina Leticia no se puede encontrar más a gusto al lucir modelitos made in Spain y el precio del vestido con el que ha acaparado todas las miradas es de 209 euros. Además, también se encuentra disponible en la web en una versión color burdeos. Corre que vuela, como complementos a este outfit estrella, doña Leticia ha apostado por los salones mila de 290 euros y una cartera de mano de tonos marrones, ambas cosas de Madrid, una firma valenciana de la que la reina es fan. En cuanto a las joyas, Leticia ha lucido unos pendientes de tos y su indispensable anillo de Karen Hala, no será hasta el jueves cuando volvamos a ver a la reina en su penúltima cita oficial de la semana. El próximo 30 de septiembre, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, para presidir la apertura del curso de formación profesional en el IES Ciudad de Aro y el viernes participará de manera telemática en el acto inaugural del Foro Mundial de la Alimentación, que tendrá lugar en Roma, Italia. Un vídeo, que tal y como hiciera la semana pasada, seguro grabará a lo largo de estos días. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. El próximo 30 de septiembre, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja. Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rumbo a La Rioja, esta vez en solitario, Leticia pondrá rum